Muy bien, soy el rey supremo de esta guerra. No puedo ser derrotado. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué me están retirando? Yo gané, no hay duda de eso. ¿Estás bromeando? Oye, Tyson. Oye, Tyson, ¿adivina qué? ¿Qué? Te hice preguntar. Fantástico. Round 1, pelea. Wow, me encanta cómo decoraste el lugar, quedó muy bien. Cállate, ahora estamos luchando. No, no es cierto, estamos hablando. Bueno, pero estamos a punto de luchar. ¿Por qué? Porque es un torneo de lucha. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Me cansé de hablar, vas a perder. Hacen cosquillas, buen truco, me gusta mucho. Ven aquí. Fallaste, oye, ahora voy yo, escúpeme por aquí. Oye, buen truco, ¿pero puedes hacer esto? No puedo creer que me esté ganando una naranja. Me gustas más de amarillo. Qué vergüenza, todos ustedes usen el mismo traje. Vamos, viejo, no seas frío. Es el peor chiste que haya oído. Oye, los manochites son mi forma de rodar. Es todo. No me va a ganar un pedazo de fruta. Ven aquí. ¿Es hora de empezar a lanzar cosas? Papas fritas. Ven aquí. Plato de espaguetis. Dije, ven aquí. Y yo dije, cáscara de banana. ¿Qué? Liquídalo. ¿Ah? Liquídalo. ¿Que me liquide? ¿Con un descuento de cuánto? No. Dije que deberías eliminarlo. Debes eliminarlo. No, ¿por qué quería hacer eso? Me gusta mucho cómo baila. Hagan todos el escorpión. De, 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 de. Hagan todos el escorpión. De, 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 de. Deja de jugar y liquídalo. Está bien, está bien. Cuchillo. No lo puedo creer. Naranja gana. Sí. ¿Qué me gané? Quiero ganar un pony. Ja, 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 ja. Hagan todos el escorpión. De, 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 de. Hagan todos el escorpión. De, 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 de. Oigan, si les gustó eso, les encantará esto. Es la versión gratis de mi nuevo videojuego. Carnicería en la cocina. Para iPhones, iPods, iPads y todo eso. Solo entren en la dirección de abajo. Gratis, 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 gratis. Gratis, 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 gratis. Gratis.